70 por ciento de la gran caracas no tendrá agua en las próximas horas así es bienvenidos amigas y amigos al segmento así es la noticia el día de hoy 30 de octubre 2019 cuando son las 9 y 30 minutos de la mañana la noticia del momento una noticia regional y es la siguiente 70 por ciento de la gran caracas se va a mantener sin agua debido a una rotura del tubo matriz ni la ingeniera a cargo ni el supervisor del acueducto podrán resolver acerca de esto no quieren dar información al respecto al estado de la reparación y los posibles motivos de la falla al menos 14 parroquias de distrito capital ni una parte del municipio baruta miranda se mantiene sin servicio de agua potable luego de que los trabajadores de hidrocapital suspendieran el suministro mediante el sistema tu y 3 por el colapso de dos tuberías matrices en la parroquia coche del municipio libertador el pasado 26 de octubre según reseña en los medios de comunicación la ruptura de las tuberías provocó que la calle paralela al centro comercial de coche se inundara y por ende se restringiera el paso por esa vía vecinos de la zona también informaron que según el plan de racionamiento de hidrocapital el suministro de agua se realizará desde los domingos hasta los días miércoles o jueves la cuadrilla de mantenimiento de hidrocapital se encontraba soldando una de las tuberías a mediados de la tarde del lunes 28 de octubre actualmente ni la ingeniera a cargo ni el supervisor del acueducto metropolitano hicieron dar información respecto al estado de la reparación ni los posibles motivos de la falla pedro castro habitante de residencia venezuela teme que la reparación de la tubería tarde demasiado pues el fin de semana no pudo surtirse de líquido por su parte ingri valenzuela también habitante del sector veredas de coche dijo que teme que dure más tiempo sin recibir agua de la calle pues el tanque de su casa no se llena desde el pasado jueves así que yo creo que hay que buscar esa omar prieto que ya acaba de resolver el problema de la luz para el zulia quien quita y de repente el gobernador prieto es capaz de resolver el problema del agua en caracas porque ahora según el gobernador prieto no habrá más fallas de luz entonces qué decimos ahora ante la inaptitud de esta directora de esta ingeniera de obras que no responde ante el llamado del pueblo venezolano y sobre todo el pueblo de caracas que está asustado porque hay riesgo de escasez del vital líquido que haremos ahora bueno hasta aquí la información está la noticia del momento una noticia clara objetiva y verás si desea mantenerte informado o informada de las cosas que están pasando en venezuela y el mundo te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita y mientras todavía esperan a ver si esta gente responde si van a poner el agua o no y cómo lo piensan hacer mientras eso ocurre yo me voy a la farmacia a comprar kerosene un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones p sí no 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 no